Yo quisiera que tú vivieras conmigo Quisiera tu hogar, tu sostén, tu amante, tu amigo Yo quisiera tener un hijo contigo Y al que entre nacer de nuevo amor mío Odio ese momento en que te digo adiós, te veré mañana cuando den las días Tu familia en vela esperándote, tu cuarto en penumbra riéndose de mí Y el beso aguardando que te vuelva a ver, yo ya no puedo esperar a mañana Todos nuestros sueños arrugándose, todo lo que haremos aburriéndose Todas las caricias que te puedo hacer, duermen en mi almohada esperándote Otro día pasa y no te tengo aquí, yo ya no puedo esperar a mañana Yo quisiera que tú vivieras contigo Ay, yo quisiera que tú vivieras conmigo Yo quisiera tener un hijo contigo Ay, yo quisiera tener un hijo contigo Odio ese momento en que te digo adiós, te veré mañana cuando den las días Tu familia en vela esperándote, tu cuarto en penumbra riéndose de mí Y el beso aguardando que te vuelva a ver, yo ya no puedo esperar a mañana Todos nuestros sueños arrugándose, todo lo que haremos aburriéndose Todas las caricias que te puedo hacer, duermen en mi almohada esperándote Otro día pasa y no te tengo aquí, yo ya no puedo esperar a mañana Yo ya no puedo esperar a mañana Yo quisiera que tú vivieras contigo Ay, yo quisiera que tú vivieras conmigo Yo quisiera que tú vivieras contigo Ay, yo quisiera que tú vivieras contigo Y arrugarte todo mi amor Sin limitación ni control Y que sea sola la vida Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía La, 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 la Gracias por ver el video.